¡Éxito! 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 ¡Éxito con tus compañeros! ¡Los demás nominados! ¡Permanezcan ahí! ¡Yo los veo en un momento! Hola y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como saben, el primero en regresar a la casa es Alfredo. Bueno, cuando Nacho le dice a los famosos que uno va a regresar a la casa en este momento, pensaba Cristina que sería ella. Bueno, pues no. Realmente fue Alfredo. Alfredo se emociona y vemos que completamente Cristina cambia su semblante. Ya la vemos preocupada, ya no está tan confiada como al inicio. Y sí, esa es la reacción de los famosos. También la bronca como que sabe que será ella la posible eliminada. Vemos que realmente no se esperaba a Cristina que fuera Alfredo el que saliera, ya que pensaba que su nombre sería el de ella. Posteriormente Alfredo se empieza a despedir de todos, excepto de Cristina. Ya saben, se despide de Guti, de Alana y de la bronca, pero de Cristina pues no. Aquí vemos que sí, que Cristina efectivamente no se esperaba que regresara Alfredo. Vemos que Alfredo va llegando a la casa muy feliz. Todos lo reciben de una buena manera. Cristina incluso empieza a bromear con Lupillo. Bueno, en la gala mencionan que no se esperaba a Cristina esto, que incluso la cara le cambió. Y todos empiezan a reír y mencionan que sí, que esto no se lo esperaba a Cristina. Posteriormente mencionan que ahora ya los famosos son recibidos de una buena manera, no como hace unas semanas que hasta se iban para no verlos. Pero efectivamente Cristina ahora tiene miedo, ya que ha visto regresar Alfredo Adame. Bueno, no olviden suscribirse a Jesús Largo y estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.